¡Suscríbete al canal! 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 La voy a poner así para que se vea el tono Esta es la emoción base, digamos Y estas son las primas menores Esa es la mamá, digamos A ver, la siguiente emoción Vámonos con la siguiente ¿Cuál es ella? El deleite El deleite Ah, sí, como cuando hacemos algo que disfrutamos mucho Por ejemplo, yo en las mañanas me levanto y Deleito a todos mis vecinos con mi hermosa voz Oye, es muy, muy, muy padre Porque es como el placer que nos hace suspirar Por comer algo delicioso ¡Ah, qué deleite! A mí me encanta, me encanta Ese es de mis favoritos Porque sabes que también me gusta mucho Ay, cuando huelo a un perfume delicioso Me siento con deleite Ay, sí, sientes deleite, ¿verdad? Muy bien, entonces el deleite Y digamos La máxima potencia Y nos falta uno ¡Nos falta uno! ¡De la alegría! ¿Eso? ¿Cuál es ese? La euforia Exacto La euforia Esa es así como la más intensa, ¿verdad? La de más color Más poder, más poder Pero ¿saben qué? Esa a veces nos puede meter en algunos problemillas La euforia, sí De la familia de la alegría, sí Sí Porque es la alta emoción Intensidad ¿Cómo suena cuando alguien tiene euforia, CTRF? Ah, por ejemplo Se me ocurre como cuando las personas van a un concierto Y todas están cantando ¡Eh, juntas! O cuando van al fútbol Y su equipo favorito mete un... ¡Gol! Y todo el mundo se pone bien, loquito Así, así es eso, ¿no? Esa es la euforia Es muy cansada, la euforia Muy cansada Muy bien Espero que les haya gustado mucho este repaso Esa la pondremos ahí Recuerden que las intensidades las encontramos en las emociones Y también en la naturaleza ¿Saben? Muy bien En la naturaleza hay diferentes intensidades de colores Como en las flores En las frutas Y en todas las cosas que vemos a nuestro alrededor Así es nuestra emoción ¡Claro! ¡Miren estas imágenes hermosas! ¡Ahí están las emociones! Mira, este es más rosa Este es un poquito menos Tiene algunas pintas de otro ¡Ay, qué bonita tonalidad! ¡Ah! Creo que es mi favorito Oye, oye Es el más intenso Sí, sí, sí Pero yo tengo una pregunta ¡Ay, me encanta! Porque me queda una pequeña duda Con esto de la euforia Eso quiere decir Que hasta la alegría Que es una emoción que todos consideraríamos Así muy bonita Podría en un momento dado Si yo no la controlo Hacerle daño a otras personas Por ejemplo Desbordarse Así como yo hice aquí, mire Estaba tan eufórica Que todo lo empapé con agua Rosa Sí, puede ser que entonces La euforia en ese momento Si no la controlo Pudiera hacerle daño Poderse convertir en algo Que no nos diera beneficios ¿Verdad? Sí, podría causarle malestar a alguien Pero eso se los dejo Para que lo investiguen en esta clase Yo me despido Porque tengo que ir A otro laboratorio Para otro experimento Muy interesante Con su permiso Arreboa Ya, arreboa ¿Qué querrá decir eso? Arreboa Adiós doctora Muchas gracias ¿Qué te pareció Pepe? ¿Qué te pareció? ¿Te quedó más o menos claro el asunto? Sí, interesantísimo Este experimento de las gotitas de la alegría Sí, sí, sí La doctora como ¿Qué pasó Pepe? ¿Por qué te estás burlando de mí? No No, perdón No me estaba burlando Perdóname Es que pensé que estabas haciendo una broma Y que te ibas a caer Y bueno Me causó gracia Ah Ya sé qué te pasó No pensaste que aunque la alegría Nos puede ayudar a lograr grandes cosas Como estrechar vínculos También debemos aprender a regularla Porque a veces lo que platicábamos con la doctora Lo que es divertido para alguien Puede parecer una burla molesta O hacer sentir mal a los demás De verdad Ah Yo nunca lo hubiera pensado Bueno Discúlpame FFRF Nunca me puse a pensar Que nuestra alegría debe regularse también Porque Pues puede herir los sentimientos de otras personas Como lo acabo de hacer contigo Sí, pero no te preocupes Venimos aquí A hablar de la alegría Y tenemos que estar alegres Y además tienes mucha razón Con la reflexión que acabas de hacer ¿Te gustaría escuchar Unos testimonios de niñas y niños Que aprendieron que la alegría También debe regularse? Sí Sí, sí Vamos a ver entonces Bueno, pues adelante A ver Les voy a contar Lo que me sucedió Mi mamá estaba embarazada Faltaban pocas horas Para que naciera mi hermanito Así que se fue Al hospital Cuando regresaron Me emocioné tanto Tanto Que corrí a abrazarlo Y lo lastimé Tan fuerte Que lloró Porque lo lastimé Y no me di cuenta De lo que yo estaba Tan emocionada Así que yo Lo estaba lastimando Hola Hola Hoy les quiero Platicar Algo que me sucedió Y por lo cual No podía dormir El otro día Llegaron mis papás Y me contaron Y me contaron Que me llevarían A la playa Fue emocionante Yo tenía muchas ganas De conocerlo Y la verdad Y la verdad Estaba tan emocionado Que por la noche No podía dormir Me rodaba por la cama Y me tapaba la cara Con la almohada Estaba tan ansioso Porque mis papás Me llevarían A la playa Eso fue Súper emocionante Hola Soy Mati El otro día Estaba jugando Con mis primos Y gané Y me emocioné Gané 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 Y entonces Mi primo Se puso a llorar Y entendí Que mi reacción Puede ser Exagerada Y puede lastimar A otros Muchas gracias Astrid, Mateo y Mati Por compartirnos Sus experiencias Claro Y es que regular La alegría No solo es recomendable Para la persona Que está sintiendo Esta emoción Sino también Para todos aquellos Que están a su alrededor Claro Porque si estás eufórico Podrías lastimarte físicamente O también podrías lastimar A otra persona Recordemos Que regular Nuestras emociones Nos permite Tener mejores vínculos Con los demás Sí Justo Recuerdo Que habíamos dicho Que la alegría Nos sirve para crear Vínculos de amistad Pero Si no la regulamos Un impulso repentino Y la incomprensión Hacia los sentimientos De otra persona Ignorar Cómo siente O alguna cosa Que hayamos dicho Que esté mal Puede hacer Que hagamos sentir Mal a alguien Claro Herir los sentimientos De la otra persona Así es Ay Fefefe Jamás pensé Que la alegría Pudiera causar Pues situaciones negativas Como lo acabas de decir Recuerda Recuerda Pepe Que toda emoción No regulada Puede causarnos problemas Pensemos Que la alegría Es positiva Pero qué tal Si estás tan contento Por irte de excursión Que dejas de poner atención A las instrucciones Del guía ¿Cuál crees Que sea El resultado De esto? Ay no Pues puede Puede ser terrible Podemos provocar Algún accidente O hacernos daño Escucha Sí ¿Qué pasó? Mariano Dice que Que te puedes poner en peligro Por no escuchar las indicaciones Cierto No te puedes perder Sí claro Tienes razón O a lo mejor Estás tan contento Platicando con tu mejor amiga Que dejas de concentrarte En la clase Por ejemplo ¿Qué pasaría? A ver ¿Qué podría pasar? Sandra ¿Si la escuchas? Sí Sandra Sandra está diciendo Que Ah claro Que no vamos a entender nada Y que entonces la maestra Nos va a llamar la atención Tienes toda la razón Sandra Sí También Por tener un impulso Incontrolado De felicidad Puedes ponerte en riesgo Como saldría corriendo a la carga Porque tu equipo favorito Metió un gol ¡Gol! ¿Y qué pasa un coche? Y te lastime Oye no Imagínate Puede ser muy malo eso Bueno Manuel dice que Te pueden atropellar Justo como tú lo acabas de decir O puedes causarte un accidente Bueno Vaya Es que Todos ustedes Ya son unos expertos En la regulación de emociones Y lo estamos viendo ¿Verdad? Sí Bueno Es algo que se tiene que practicar Toda la vida Es parte de nuestras habilidades Socioemocionales Me gustó mucho El ejemplo de la excursión Y de ir de campamento Porque a mí Una de las cosas Que más me gustan En la vida Es salir de campamento Y de excursión Cuando era niño Cuando iba a salir de campamento Me costaba mucho trabajo Dormir Y al otro día Estaba hasta de mal humor Y no disfrutaba tanto Como podía ser ¿En serio? Sí Bueno, a mí Yo estoy recordando Que a mí me pasaba Una cosa igual Pero cuando iba a hacer Mi cumpleaños Un día antes Le ayudaba a mi mamá A preparar todo Ya sabes A limpiar la casa A llenar la piñata de cacahuate Inflar los globos Inflar los globos Pero ¿Sabes qué pasaba en la noche? ¿Qué? Pues que en la noche No podía yo dormir Nada, nadita Porque estaba yo tan eufórico Que ya quería que fuera El otro día en la mañana Para hacer mi fiesta Claro Es que la euforia Te daba Mucha, mucha energía Para ayudar a tu mamá A preparar todo Podríamos decir Que la emoción Cumplía con su moción En ese momento Para motivarte Y que ayudaras Pero además También De ayudar a tu mamá Y ayudar a que todos La pasaran muy bien Pues Te alterabas tanto Que no podías dormir Pero ahí fortalecías Los lazos con mamá Cierto Tienes razón Claro Bueno Pero después No me dejaba dormir Ese sentimiento El de euforia Y al otro día Me sentía cansado Y hasta a veces Estaba yo de muy mal humor En mi propia fiesta ¿Lo pueden imaginar? Sí Como yo en la excursión Te digo que a mí Me sucedía lo mismo La euforia Me ayudaba a empacar Todo rápido Empacaba todo Metía todo En la mochila Perfectamente Hacía una lista De las cosas Que debía llevar Y luego la revisaba Tres veces Para no olvidar nada Pero por la euforia Que siempre me ayudó Y nunca se me olvidó nada En ese momento La euforia Era muy positiva Para mí Pero el problema Es que no me podía Dormir temprano Y a veces Además del mal humor Me dejaba el camión Tenía que ir corriendo Mi mamá A llevarme hasta allá Porque no llegaba yo Por no dormir temprano Oye Qué mal FF Ay Eso es terrible Bueno Pero a ver Entonces Estamos llegando A algo muy importante La alegría La tenemos que regular Pero entonces ¿Cómo le podemos hacer Las niñas y los niños Y nosotros Para regular la alegría? Mira Pues es que Es que es cuestión de práctica Es cuestión de práctica Todos tenemos que practicar Allí en casita Tienen que practicar también Es igual que todas Las demás emociones Igual que el enojo Que la tristeza La alegría es igual ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer Conciencia de nuestro cuerpo Primero Para ver lo que está sintiendo Ajá ¿Cómo lo hacemos? Pues nos ponemos En una posición Tranquilos Y respiramos Voltamos el aire Sentimos ¿Cómo entra el aire En nuestro cuerpo? Eso Porque así Nuestra mente Regresa a la calma Y tus pensamientos Pueden descansar Relajarse también Después Revisas Lo que estás sintiendo Ajá Y A tomar decisiones Entonces sí Pero después De mantener la calma Muy bien A ver Creo que ya lo entendí Entonces Respirar Y después Reflexionar Sobre lo que está sucediendo Perfecto Dejar entrar el aire Así es Una vez que estás en calma Puedes reflexionar Si la emoción Si la emoción en este caso La alegría Te está ayudando Puedes pensarlo tú O te está poniendo O te está poniendo en peligro O en problemas Muy bien Sí Cuando estamos muy alegres Pero muy alegres Podemos perder la concentración Actuar impulsivamente Y en estos casos Esta emoción No es siempre positiva Al menos no para nosotros Siempre hay que preguntarnos ¿En qué me está ayudando Esta emoción? Cualquiera ¿Puedo hacer sentir mal A alguien Relacionando O reaccionando así? Perdón Creo que este cuento Fíjate bien Este cuento Nos puede ayudar A ver Qué es lo que estamos haciendo Vamos a verlo Ella es Cecilia Hola Una niña como cualquier otra A veces se siente triste A veces enojada Y otras veces siente Miedo Y a veces Soy muy alegre Tengo mil amigas Y puedo hacer muchas cosas A veces siente Mucha alegría Euforia Deleite Claro que no ¿Qué es eso de euforia? Yo me siento alegre Y me río A veces cuando Cecilia Está en el parque Con sus amigas Siente alegría Pero es una alegría Mucho más intensa Eso es verdad Cuando estoy en el parque Con mis amigas Nos reímos mucho Nos la pasamos increíble Y solo queremos escalar Brincar Reír Eso es la euforia En un sentido Tu corazón Se acelera Tu respiración Va más rápido Sientes muchísima energía Corres súper rápido Trepas hasta lo más alto Si no te pones lista La euforia Puede hacer que no te cuides Mucho Que digamos Ah Entonces sí lo he sentido Siempre jugamos a las piratas Y nos subimos a lo más alto De los juegos Pero un día Pilar Por andar allá trepada Se cayó No fue muy agradable Pues cómo va a ser agradable Eso pasa a veces con la euforia Pero dijiste otra cosa rara Deleite Deleite Esa palabra ni existe ¿Cómo de que no? El deleite Cecilia Se siente Cuando comes Tu comida favorita Mi comida favorita Es el mango Y cuando lo como No me importa Embarrarme los cachetes Porque es delicioso Comerlo Tienes razón Delicioso El deleite No es tan intenso Como la euforia Sirve para que Ceci Pueda demostrar las cosas Que le gustan mucho Todas esas cosas Que me dices Son de alegría No sé por qué dices Esas palabras raras Tienes razón Eres muy lista El deleite La euforia El alivio Son parientes De la alegría ¿Qué palabritas? Bueno Es que se parecen a la alegría Pero no son exactamente alegría Son como sus primas Creo que se parecen en que se sienten bien Nos hacen sonreír Y además nos dan ganas de hacer más y más cosas Exacto Esas emociones parecidas a la alegría Son alegría pero en una intensidad diferente Las expresamos y las sentimos de distintas maneras No es lo mismo euforia que... Alivio Alivio sí sé lo que es Cuando siento asco por algo y vomito Siento alivio Si salgo tarde de mi casa en la mañana Y corro rápido por miedo a llegar tarde a la escuela Y logro entrar a tiempo Siento alivio Uff Tienes razón Creo que has entendido todo muy bien Te digo que eres muy lista Ya lo sabía Y me pone alegre que me lo digas Cada una de las emociones tiene diferentes momentos Para expresarse Mira, sería muy raro Que cuando estuvieras comiendo un mango Te diera un ataque de risa O en el momento más divertido de un chiste Solo sintieras alivio Entonces quizás sí sea bueno Que a cada prima le digamos por su nombre Exactamente Para poder diferenciarlas Pienso igualito que tú Oye, quiero sentir deleite Así es que Me voy por un mango Adiós Oye, me guardas uno Muchas gracias Nos vemos Les encargo un mango A mí también me encanta Sí, sí, sí Pero es también muy importante eso De que De que no siempre tenemos que estar alegres Claro No, porque Estar alegres siempre Evitaría que sintiéramos las otras emociones Cierto Eso es algo que tenemos que tener Mucho cuidado Sí, yo la verdad es que A mí me gusta estar siempre alegre Y quisiera estar siempre alegre Pero ya vi que no se puede siempre No, no se puede siempre Pero cuando estamos alegres Hay que vivirlo a plenitud Y saber en qué intensidad Lo estamos viviendo Sí, y gracias a este experimento Ya puedo reconocer Y estoy seguro que también Las niñas y los niños en casa Pueden reconocer Las diferentes etapas de la alegría O la alegría Y sus primas Y sus primas Exactamente Y sabes qué Por eso les vamos a poner un reto ¿Sí? ¿Te parece? Muy bien Mira, el reto es muy sencillo Como de lo que se trata Es que distingamos Las emociones que son Parientes de la alegría Ajá ¿Qué te parece? Si recuerdas un momento En que estuviste muy alegre Ajá O que tuviste un momento de alegría Y que tu emocionómetro Pongas en qué nivel estabas De la alegría Muy bien ¿Sí? Me parece perfecto Y el otro reto Será que todo mundo Practique la regulación emocional Con la respiración Para conectar la emoción Con el pensamiento Perfecto Pues muchísimas gracias FFRF por esta clase Es un gran placer Y gracias a todas las niñas y niños Que nos acompañaron El día de hoy Por hoy terminamos Pero si te es posible Consulta otros libros Y comenta el tema Del día de hoy con tu familia Si tienes la fortuna De hablar una lengua indígena Aprovecha también Este momento Para practicarla Y platica con tu familia En tu lengua materna Por hoy hemos terminado Con educación socioemocional Para primero Y segundo grado de primaria Espero que lo hayan disfrutado Tanto como nosotros Continuamos con Matemáticas Para el tercer grado de primaria Ah no No FFRF No nos podemos ir Antes tenemos que hacer Una pausa activa Vamos Acompáñenme Así Sí Necesitamos movernos Algo que nos dé Euforia Euforia ¿Cómo es la euforia? Yo Recuerda Entre clase y clase Activa tu cuerpo Ok Jair Ahora lo que vamos a hacer es Nos vamos a poner en seis puntos Explicó cuáles seis puntos Y vamos a elevar Nuestra mano Nuestras manos Alternando Diez veces Cada una Y descansamos Ok Vamos a hacer la demostración Nos ponemos en seis puntos Ok Y vamos a levantar Nuestra mano derecha Izquierda Derecha Ok Derecha Izquierda Elevamos derecha Izquierda Derecha Izquierda Muy bien Bien estirado Al frente Que sea al frente No lateral Muy bien Tres más Al frente Bien estirado Los brazos Otra Bien Descansamos Respiramos Exhalamos Respiramos Exhalamos Recuerda Al terminar la activación No olvides la protección Si necesitas ayuda Para resolver tus dudas Contáctanos Para solicitar apoyo pedagógico Comunícate con maestras y maestros De lunes a viernes De 8 a 20 horas Al teléfono 5541-72-0413 100 líneas También puedes encontrar los libros de texto En la página Conalitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3 Los puedes encontrar en la siguiente liga Aprende en Casa.cep.gov.mx ¡Suscríbete al canal!